Ubicada aproximadamente 13 kilómetros de Cancún, uno de los destinos más visitados de América, Isla Mujeres es un lugar para estar varios días, aunque la mayoría por cuestiones de itinerario solo la visita por unas horas, como será este nuestro caso. Hoy conoceré esta isla a través de un recorrido que ofrece una cooperativa local a un precio muy accesible, destinos paradisíacos con azules que parecieran una alberca. Hoy te invito a que veas lo hermoso que es Isla Mujeres por menos de 500 pesos. Hola, ¿qué tal andarigos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro vacacionando aquí con toda la familia. Saluden familia. Va a ser un video especial, estoy recorriendo la Ribera Maya con ellos. Hoy quise grabar justamente un lugar donde nunca he estado en toda mi vida que es Isla Mujeres. El día de hoy vamos a hacer un recorrido de un día completo, cerca de seis horas por esta isla y les voy a ir dando algunos consejos y sobre todo pues vistas de lo que pueden hacer aquí. Aquí empezamos el video. Chetumal es la capital de Quintana Roo y este estado posee varios aeropuertos, empezando por el de la capital, también el de la isla de Cozumel y el de Cancún, lugar donde inicia mi viaje. Vine a pasar 13 días por distintos puntos del estado, desde Cancún hasta Bacalar, pero como es un viaje familiar no vengo con la intención de grabar todo mi viaje, ya que realmente estas son mis vacaciones y tenía dos años de no ver a mis hermanas y sobrinos, así que decidimos vernos por fin y el lugar fue Cancún. Quintana Roo se divide en solamente 11 municipios y Cancún pertenece al municipio de Benito Juárez. Es aquí donde mi viaje inicia, justo en la terminal marítima Puerto Juárez, para tomar una embarcación que nos llevará al municipio de Isla Mujeres. Que también este trayecto forma parte del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, por lo cual se te dará un brazalete de pago de parques nacionales y el uso de chalecos salvavidas será obligatorio. El uso de cubrebocas también es obligatorio en la terminal y muelles y hasta que la embarcación salga, ya es permitido quitárselo. Hola mucho gusto, antes que nada bienvenidos, mi nombre es Mario, el día de hoy vamos a ir a Isla Mujeres a hacer el recorrido, el tour tradicional. Vamos a recorrer los cinco puntos más atractivos de la isla, que es visitar el pueblo de Isla Mujeres, visitar Playa Norte, la mejor playa de la isla, ir a los arrecifes para snorkelear y vamos al club de playa en donde se les da la comida. Comida donde se les da el pescadito tiquinchí y es el restaurante que ahorita es un poco popular que se llama el restaurante Ice Bar en donde entramos nosotros. Perfecto. Vamos a... Más o menos que duración tiene este tour? Tiene una duración de seis horas el tour, nosotros normalmente lo recomendable es salir a las 9.30 de la mañana, entre 9.30 y 10, eso es lo recomendable. Ahí si en dado caso nos contactan, les mandamos la ubicación y la información y yo en lo personal recomiendo 9.30, en ocasiones si llegan un poco tarde o algo, puedo adaptarme en algún horario sin problema. Es inevitable no emocionarse con este tipo de recorridos y mucho menos cuando es la primera vez que visitas un lugar. Después de iniciar nuestro recorrido, cada uno de los integrantes de la embarcación se va presentando y nos va comentando todo lo que viviremos en estas seis horas, lo cual nos pone muy contentos. La primera actividad que vamos a hacer es snorkelear un ratito, vamos a ver algunas estatuas y sobre todo pues el arrecife aquí que se llama el Meco, vamos a sumergirnos. Aquí es donde vamos a hacer la actividad. Hemos llegado a la zona del arrecife, aquí es donde vamos a hacer la actividad del snorkel, aquí se le conoce como el arrecife del Meco. Ahorita ya tienen los chalecos puestos, les vamos a dar los visores y un guía de nosotros, no, yo ahorita los vamos a tirar a ayudarlos. ¡Suscríbete! Una vez saltando de la lancha y poniéndote el visor, podrás ver algunos peces. Aquí la profundidad es de cerca de 5 metros y lo realmente interesante es cuando llegas a las esculturas sumergidas. Estas esculturas que vemos se pueden apreciar snorkeleando. Están hechas de cemento marino que ayuda y genera el crecimiento de arrecifes marinos. En Quintana Roo hay más de 500 esculturas sumergidas en distintos puntos. En algunas tienes que llegar buceando, pero aquí en el Meco las puedes apreciar simplemente snorkeleando. Y ya hay un proyecto para convertir esto en un museo e introducir más esculturas. Ya después de disfrutar de una nadadita, pues ahora sigue la mayor atracción principal de aquí de Isla Mujeres, que es ir a Playa Norte. Una de las más bonitas que hay y pues ahí vamos a estar gran parte de nuestro tiempo. Ahorita nos cansamos poquito nadando, pero se disfrutó muchísimo de todas las vistas que ofrece aquí esta pequeña parada que hicimos de Puerto Juárez hacia Isla Mujeres. Pocas veces en la vida tenemos esta oportunidad de disfrutar de estos colores. Hoy nos ha tocado un excelente día, pero gran parte del año está así. Es una alberca natural lo que tenemos y vamos a aprovechar para echar un chapuzón. Antes de ir a Playa Norte, hacemos nuestra segunda parada de 15 minutos para nadar en estos colores. Como ya lo dije antes, pareciera una gran alberca con estos azules. Te recomiendo que desde Puerto Juárez te cambias en los vestidores, porque todo el tiempo estarás saltando al agua y nadar aquí es una gran experiencia que no te lo puedes perder. Además, el agua está a una temperatura muy agradable. ¿Cómo está el agua, no? Bien rica. Riquísima. Creo que hasta ahorita lo impresionante de este tour es que ni siquiera hemos llegado a tierra de Isla Mujeres y ya estamos maravillados con el recorrido. Sí, no está muy bonito. En Playa Norte el tiempo es libre. Te dejan estar desde 20 minutos hasta más de una hora, así que aprovechala. Nuestro guía nos da un pequeño recorrido por la playa para conocerla. Aquí se encuentra el Hotel Mia Reef, uno de los mejores de la isla. Pues oficialmente ya estamos entrando a Isla Mujeres, ya estamos dando los primeros pasos ya en tierra firme de Isla Mujeres. Su nombre se debe a que cuando los españoles cruzaron por aquí, vieron distintas ofrendas y esculturas de mujeres. Y es que estaban dedicadas a la diosa Maya Ischel, diosa de la luna, del amor y la fertilidad. Y de ahí pues viene su nombre, Isla Mujeres. Aquí me doy cuenta que efectivamente Playa Norte es de las playas más lindas donde haya estado y que mucha gente, tanto nacionales como extranjeros, eligen para pasar sus vacaciones. ¿Qué tal hermanas? ¿Cómo les está pareciendo a Isla Mujeres? Muy bonito, me está encantando. El agua está fantástica, súper tibia, como una alberca natural. Tienes tiempo para ver los peces, caminar, disfrutar en familia. Deliciosa la temperatura del agua, está todo riquísimo. Estamos disfrutando muchísimo. En esta playa también hay muchos peces que son muy curiosos y nadan cerca de las personas. Nosotros estuvimos disfrutando de este sitio cerca de 40 minutos y después volvimos a la lancha para conocer el pueblo. Nuestro guía Mario me explicó las distintas maneras que hay para llegar a Isla Mujeres desde Cancún. Como el ferry, que cuesta también cerca de 500 pesos por persona, la gran diferencia es que no incluye absolutamente nada. Solo te lleva de terminal a terminal y no es tan recomendable cuando solo vas de ida y vuelta en un solo día. Para que ustedes economicen, recuerden que aquí en Quintana Roo existe la cooperativa en donde yo trabajo, de Mario Tours, en donde les damos costos accesibles. El costo es de 500 pesos, visitar el pueblo, Playa Norte, los arrecifes y la comida. Ustedes cuando llegan a Quintana Roo, normalmente hay mucha gente que los engancha y les hace ver catamaranes y otros estilos de tours, en donde te cobran mucho más. Y nosotros somos una comunidad de lancheros en donde me encargo yo de darles un buen precio. Y si vienen recomendados de mi amigo Popurrí de viaje, pues le damos un precio de 500 pesos y un excelente servicio. Ok amigos, hemos llegado a la zona del centro de Isla Mujeres. Aquí es para que ustedes recorran las calles, vayan a la zona donde están las letras de Isla Mujeres para tomarse una foto. Les vamos a dar entre hora y media y dos horas para que ustedes puedan recitar un carrito de golf o caminar simplemente por las calles para hacer compras de artesanía. Aquí los esperamos. Pero pues ya es necesario ponerse el cubrebocas nuevamente. Una vez bajando de la lancha, nos vamos hacia el malecón, lugar donde están las típicas letras, que por cierto, Isla Mujeres tiene nombramiento de Pueblo Mágico. Ya estamos caminando por el malecón de Isla Mujeres, pero me ha tocado que mucha gente incluso ya se está peleando por tomarse una foto ahí en las letras. Si no les importa así tener la foto ustedes solitos, pues nada más se ponen por un ladito y se la toman y siguen con su recorrido. Porque sí hay filas hasta de 10 minutos, entonces no creo que sea tan necesario. Pero bueno, si quieren la foto, pues ya saben, se tienen que formar. Lo que sí es verdad es que este es uno de los sitios más extravagantes y coloridos de la isla. Nunca había visto tantos perros West Highland en mi vida. Es un perro escocés y de hecho ese fue mi primer perro cuando era niño y se llamaba Triunfo. En donde están las letras hay muchas paredes pintadas a manera de murales. Ya hay muchos spots o sitios para tomarse fotos. Aquí también hay restaurantes por si te quieres refrescar con un agua o hasta una cerveza con música en vivo. Prácticamente todas las personas que vienen a Isla Mujeres terminan rentando un carrito de golf para recorrerla. Estos pequeños vehículos son hasta para cuatro personas y tienen un costo promedio de 700 pesos por la mitad del día o mil pesos por 24 horas. Es genial si buscas ir de la playa norte hasta el sur de la isla, lugar donde hay unos bellos riscos, que estos no me tocará conocerlos en este viaje, pero sí prometo volver para pasar al menos una noche en esta isla y conocerla por completo. Mientras aquí la familia está comprando, pues me he dado cuenta que prácticamente Isla Mujeres todos te tienes que mover en carrito de golf. Casi no vemos coches pasar, pero pues yo voy a dejar que mi familia disfrute. Tienen muchos sin estar en México por debido a la pandemia, llevan casi dos años sin visitar México y pues están comprando, haciendo compras. Entonces les voy a dar esa paciencia. Yo me hubiera gustado ir al lado sur de la isla, pero no voy a poder porque los estoy esperando, los estoy disfrutando. Es nuestro primer viaje después de casi dos años sin vernos, imagínense. Entonces los quiero disfrutar muchísimo. Ahora toca regresar al Club de Yates de Isla Mujeres, lugar donde nos está esperando Mario para finalmente ir a comer al Ice Bar, que se encuentra en la Laguna de Macash o también conocida como Puerto de Abrigo. En esta Laguna de Macash, se encuentra en la Laguna de Macash. Hay muchos manglares que sirven como refugio y anidación de especies de aves. También hay una especie endémica a nivel global que es el pez pipa. Los manglares que aquí se encuentran sirven como biofiltros para mejorar la calidad de agua que llega a los arrecifes. Llegando al Ice Bar, nos dan un brazalete para poder ir al buffet. Te puedes servir todo lo que quieras y el costo viene incluido dentro del pago de los 500 pesos por el recorrido con Mario Tours. Creo que esto desquita completamente cada uno de los pesos pagados. Lo que sí tiene un costo extra es justamente lo que da origen al nombre del bar, el bar de hielo o Ice Bar. Imagínate que es un refrigerador enorme donde tienes que usar ropa especial de frío para entrar. El costo es de 14 dólares con bebidas alcohólicas incluidas, algo así como 260 pesos por persona. ¿Qué tal? Pues ya estamos adentro del Ice Bar. Están diciendo que es una temperatura cerca de menos 18 grados. Yo me imagino que debe estar como menos 9 grados porque incluso cuando estuve en el pico de Orizaba no era una temperatura tan fuerte como la estamos viviendo ahorita. Pueden ver que aquí les están dando un costo. Hay para cerveza y tal vez tuvimos tequila para refrescar el cuerpo, pero es parte de estas aventuras que se viven aquí muy diferentes. Perdón por el corte, pero es que la música ya no me dejó hablar. Con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido. Más de 5 horas muy bien aprovechadas que nos deja a todos muy contentos con lo que hemos vivido. Muy bien, muy divertido. ¿Así no lo disfrutaste? Bastante. Todos muy amables y un gran servicio. Muy bien, Andariegos, pues con esto hemos finalizado nuestro tour de un día por Isla Mujeres. Aquí agradecemos mucho a Mario Tours. Búsquenlo, muy recomendable. Toda la familia la pasamos increíble. Te agradecemos las atenciones y sobre todo la buena atención. Y afortunadamente el clima fue muy bueno para nosotros el día de hoy. Gracias, Mario. Síganse divirtiendo y aquí los esperamos. Con esto me despido, no sin antes desearte que tus viajes se hagan realidad. Nos vemos el próximo domingo con video nuevo desde Irapuato, Guanajuato, siguiendo mi sueño de conocer cada rincón de México. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!